Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, perdón que este video, igual que últimamente, ha estado un poco improvisado, pero justamente no recuerdo exactamente cuándo fue que se dio a conocer esto. Según yo fue ayer, pero si me equivoco, pues una disculpa. Y es que la actriz, Mingna Wen, que ya saben que interpreta a Fennec Shand en The Book of Boba Fett y en The Mandalorian, pues ha hablado de su regreso en una entrevista, me parece, o una pregunta que le hicieron de cuándo podemos esperar que su personaje vuelva a aparecer en Star Wars. Y ella ha dicho que, pues muy pronto, en lo que ella espera que sea la temporada 2 de The Book of Boba Fett. Y a ella misma lo ha dicho, temporada 2 de The Book of Boba Fett, que ya se los había dicho desde antes, desde el video que hice sobre que se había filtrado en un letrero de aquí de México que iba a haber una segunda temporada de The Book of Boba Fett. Bueno, pues sí, básicamente, Mingna Wen lo acaba de confirmar, dijo, seguramente me van a regañar de esto. Si bien no lo confirmó, si le va a haber una segunda temporada, si dijo, espero que sea en una segunda temporada de The Book of Boba Fett, que ya para que ella, creo que para que ellos digan eso, pues, es porque seguramente sí se va a hacer, además de que ya se nos han dado, pues, ciertos indicios de que esto va a pasar. Ahora, también la podríamos ver en The Mandalorian, en la temporada 3, que se va a estrenar en febrero, me parece, del próximo año. Entonces, no estoy negando esa posibilidad, pero ya, bueno, ustedes saben que The Book of Boba Fett es mi serie favorita después de The Clone Wars. Entonces, ni siquiera que Novi está para mí, o sea, ni siquiera la serie de Obi-Wan que Novi está igual que la de The Book of Boba Fett. La verdad es que The Book of Boba Fett me encantó. Y, pues, espero que esto sí suceda, ¿no? Espero que este video les haya gustado, perdón que esté improvisado otra vez, pero bueno. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a los que se están suscribiendo, por favor. Este, también voy a tener que dejar de hacer los directos del viernes. Entonces, en vez de eso, voy a hacer una dinámica de que ustedes van a elegir, pues, qué video haga para el viernes, ¿no? Entonces, los lunes de cada semana lo voy a poner ahí en la pestaña de comunidad de mi canal. Y, pues, ahí ustedes elegirán, ¿no? Para que sea, pues, lo más justo posible. Muchas gracias por ver este video. Que la fuerza nos acompañe y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.